Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Katarin. Para todos los nuevos y nuevas, muchas gracias por darle play a este video. Quiero invitarte a que te suscribas dándole clic aquí al botoncito rojo y también no olvides activar esa campanita de notificaciones para que así no te vieras ninguno de nuestros videos. También te dejo invitado e invitada a que me sigas por mis redes sociales como Facebook e Instagram. Todos los enlaces los vas a poder encontrar en la cajita de información, así que no olvides de revisarlo. Y bueno chicos, el día de hoy les traigo un unboxing de la página Beauty Big Bang que ya saben que me envía sus productitos y del cual yo estoy súper súper agradecida. Me gustan mucho estos productos, la página que tienen y bueno y el trato que tienen con los clientes. Así que el día de hoy vamos a estar abriendo este paquetito. Les estuve contento por Instagram que esta vez el paquete demoró a llegar. Antes me llegaba muchísimo más rápido, pero bueno por fin lo tengo aquí conmigo. Así que vamos a estar abriendo juntas este paquete. Me he estado aguantando para abrirlo, créanme. Así que es el primer unboxing que lo que vamos a hacer en el canal porque la verdad es que soy un fracaso para eso. No puedo aguantarme las ganas de abrir los paquetes. Así que bueno, vamos a ver si esta vez llegaron las cositas. La verdad es que ya ni siquiera me acuerdo con claridad cuáles son los objetos que pedí. Así que vamos a abrirlo. Solamente vamos a hacer unboxing, chicas. Ya luego vamos a estar probando los productos porque como ven ya estoy maquillada, vengo de un vídeo anterior. Es por ello que me ven con la misma ropa del vídeo anterior. Así que bueno, vamos a comenzar. A ver, vamos a ver esto de aquí. ¿Qué es? Miren, chicas. Este de aquí es un set de brochas de la marca Rankai. Así creo que se llama. Y bueno, este set de brochas está bien bonito. Son siete brochitas para los ojos. Está bastante bonito. Me gusta que venga en su empaque. Les voy a estar poniendo también aquí la información al costadito o cuánto cuesta. Y también los links de cada producto van a estar aquí en la cajita de información para que puedas pasar a verlo. Y si me están olvidando, recuerden que tienen cupones de descuento en la página. Así que por acá también les voy a estar dejando el código para que lo utilicen en sus compras. La verdad que la calidad de las brochas está bastante, bastante bonita. Son, como les digo, dos, cuatro, seis, siete brochas para ojos. Aquí les hago rapidito una muestra. La calidad del pelo. Wow. La calidad del pelo está súper suavecita. Quiero que vean ahí. Está bien suavecito. Está bien bonito, chicos. Ay, ojalá que no se descarga el pelo. Bueno, vamos a jalar un poquito. Y no, no se les sale el pelo. Estoy haciendo fuerza. Brochas de ojos son los que nunca deben faltar en tu que ir a maquillar. Ok, vamos a continuar y vamos a ver qué es lo siguiente que sale. Y es... Ah, ya. Son estos stickers que ordené para las uñas. Como ven, tienen ahí estos diseñitos doraditos. Están bien bonitos. Están bien bonitos. Y bueno, yo ordené... Había de estos varios modelos. Yo ordené estos de aquí. Ok, viene solamente una placa. Ya. Igual el precio está bastante económico. Y bueno, acá tiene para varios, eh, varias usaditas. Este está bien bonito. Me gusta mucho. Estos tienen bastantes modelos. Ustedes saben que esta página Beauty Big Bang se caracteriza por tener bastantes artículos para las uñas. Así que dénse una vuelta. Veo acá un lápiz. Ajá. Esto de acá no me acuerdo qué es. Esto de aquí sí, la verdad que no me acuerdo que lo haya marcado yo. No me acuerdo, la verdad. Pero esto creo que es un lápiz para las cejas. Dice Beauty Big Bang Black 01. Creo que sí. Es un automatic brown pencil. Ok, lo voy a abrir porque está selladito y se los muestro. Y bueno, ya luego de abrirlo, pues efectivamente sí es un lápizito para las cejas. Se llama, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Automatic Brown Pencil. Y bueno, por este lado trae lo que es el spoolie. súper útil para trabajar en cejas. Y de este lado trae la puntita súper finita. Me hace acordar mucho al de LA Girl. El Shady Slim. Porque te hace trazos bastante finitos. No sé si los ves ahí. Bastante finitos. Wow. Este está bien bonito. Ojalá que siempre mantenga su punta así. Bueno, vamos a continuar. Y esta de acá, brown gel. Ah, este es otro producto para las cejas. Y es un brown gel tinte de larga duración. Aquí dice que es el tono 02. La verdad, chicas, como lo repito, no me acuerdo lo que he pedido. Y bueno, efectivamente es un tinte. Ah, miren. Viene así como si fuera una base chiquitita. Tiene acá su pompita. No sé cómo se le llama. Y acá va a ir saliendo el producto. Wow. Qué interesante. Espero que el color me quede. Esto definitivamente lo vamos a tener que probar en un video. Y bueno, vamos a continuar. Ajá. Espera. Ese os lo voy a mostrar ahorita. Continuamos con este de aquí. Que creo que es un esmalte. Sí. Este de acá es un esmalte de su línea camallón. Ahí lo pueden ver. Wow. Wow. Está bien bonito. Este de acá es su línea camallón. El tono es el 006. Está bien bonito, chicas. Está súper, súper bonito este esmalte. Ahorita ya tengo mis uñas pintadas. Así que, wow. Miren. Y vamos a continuar. Me quedan dos cositas más. Sí. Recuerdan en el video anterior que les dije que había un set de brochas que no me había llegado en un pedido anterior. Bueno, yo hablé con la chica con la que siempre tengo este contacto. Y bueno, ella me dijo que estaba agotada. Así que me las iba a mandar en este pedido. Así que muchísimas gracias. Y es este set también para ojos. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Wow. Me encanta. La verdad es que yo utilizo bastante brochas para ojos. Las ensucio súper rápido. Y me gusta estar probando así las brochas para ojos. Más que para rostro. Y bueno, vamos a ver. Este set está bien bonito. Aquí noto unas que son doble. Están súper bonitas. Vamos a sacarlas rápidamente. Tengo que volver a grabar porque no me di cuenta de que no estaba grabando. Y bueno, acá están las brochas. La verdad es que están súper bonitas. Son nueve brochitas para los ojos. Algunas son dobles, como por ejemplo esta de aquí, que es para las cejas. Y es de esta marca que se llama Sorella. Aquí está el nombre de la marca. También tiene numeración. Están súper bonitas. Les decía que la calidad también está bastante suave. Pero estas de aquí son muchísimo más suaves, ¿ok? Para que lo tengan en consideración. Pero igual están suavecitas. Wow. Están súper bonitas. Tienes aquí para difuminar, para precisión, para delinear planas. Está bien bonito este set también. Así que muchísimas gracias a la persona que me envía estos productos de Beauty Big Bang porque siempre me están consintiendo. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ya vamos a acabar con los dos últimos productitos. Por cierto, acá también está la tarjetita de la página. Aquí está la tarjetita de la página, chicas, para que también lo sigan en Instagram y en Facebook. Ok, otro de los productitos y el penúltimo es este de aquí que me tiene súper curiosa y son estos tips para las uñas. La verdad es que está súper bonito. Estas de acá son transparentes. Pero también habían blancas, ¿ok? Yo escogí las transparentes. Es la primera vez que voy a usar este tipo de productos, así que no sé cómo me voy a ir. Pero bueno, vienen acá así en este recipiente. Bueno, vamos a ver la calidad de esto. Ok, vamos a ver cómo son. La verdad es que nunca he usado de estas cositas, pero como lo vi me dio muchísima curiosidad. Bueno, ahí sí se ve. Y bueno, esto de acá tú te lo pones en la uña. Este de acá me queda grande, por ejemplo. Tendría que limarlo, algo así. Tendría que limarlo. Wow. Qué interesante. La verdad es que ya voy a ver cómo hago esto. Voy a buscar tutoriales para ver cómo utilizo esto y se los voy a compartir aquí en el canal. Y por supuesto, la última cosita que pedí es el pegamento porque si no, cómo me voy a poner pues estas uñas. Y bueno, el pegamento es de esta marca que se llama Baby Bomb. No sé cómo se llama, pero bueno, acá está el nombre del pegamento que ordené. Tienen varios pegamentos en la página, no es el único por si acaso. Ya sé que tienen diferentes opciones ahí. Yo no sabía qué pegamento escoger, así que me fui por este. Y acá dice que es un pegamento de larga duración, así que bueno, ya lo estaré probando. Vamos a ver cómo es tu dispensador. Acá viene así para aplicarlo como un esmalte. No tiene un olor así tan fuerte, huele como pegamento nada más. Y bueno, chicas, ahí está. Y bueno, eso sería todo por este video, el unboxing. Espero que les haya gustado. Yo estoy demasiado contenta con todas las cositas que ellos me han enviado, así que muchísimas gracias. Recuerda que si quieres hacer tus compras por esta página, tienes un código de descuento. Te lo voy a compartir por aquí para que lo utilices en tus compras. Ahora sí me despido de ti, no olvides suscribirte aquí abajito, activa esa campanita de notificaciones y también nos vemos por Facebook e Instagram. Te mando un beso. Chau chau.